Pues, bueno familia, hoy vamos a ver el módulo 16 y es que hoy vamos a aprender los diferentes tipos de compradores, ¿de acuerdo? Esta información es importante para que puedas entender un poco acerca qué comprador tienes al frente y qué tienes que hacer para poder llegar a concluir la venta con esta persona. Ahora, existe un tipo de, el comprador número uno es el típico comprador relacionador o comprador emocional. Es la persona literalmente que compra 100% por emoción y también compra mucho por la moda o por aparentar, o sea, e incluso, o sea, ¿de acuerdo? E incluso, perdón, ahí el error de fotografía, por el que dirán. O sea, si por ejemplo algún amigo tiene las últimas Jordan, él se quiere comprar las Jordan. Si alguien quiere, tiene una fecha especial, este va y se gasta todo el dinero y es una persona que prácticamente está enfocado en la conexión. ¿Qué tienes tú que hacer como vendedor? Básicamente enfocarte en la conexión con la persona. ¿Conexión cómo? ¿Cómo estás? ¿Estábamos esperando? Oye, cuéntame, ¿qué te puedo servir? Es decir, estás ahorita buscando algo, una ocasión especial, cuéntame quién va a ser el afortunado, la afortunada, etcétera. Entonces, crear la relación con esta persona, crear la conexión emocional, poder compartir la información de las tendencias de la moda, va a permitir generar sí o sí un nivel de acertabilidad en la vida bastante, 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 bastante alto. Entonces, para tú poder cerrar a esta persona, normalmente son ese tipo de personas alegres, extrovertidas, habladoras, comunicadoras. Y para hacer básicamente el cierre con esta persona, tú lo que tienes que tocar es amigos, sociedad, etcétera. Oye, te cuento que este outfit te va a permitir ser la envidia de las fiestas. Todos te van a querer preguntar dónde compraste este outfit. Entonces, ese es el típico comprador número uno, ¿de acuerdo? Luego, ahora, existe un comprador número dos, que es el típico comprador analítico o escéptico, que está preocupado por cada pequeño detalle. Y quieren saber cada pequeño detalle. Entonces, en este comprador los vas a notar porque es un poco introvertido, no tiene una corporalidad tan recta, normalmente no sabe combinar muy bien los colores, posiblemente sea un ingeniero o todo este tipo de carreras con números o de pronto el tema del racionar o del pensar. Entonces, enfóquete en darle muchísima información, escuchar activamente y mostrarle, hacerle demostraciones, 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 información, 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 información. ¿Tiene alguna otra duda en que le pueda servir, señor cliente? No, estoy bien, perfecto. Mira, recuerde que esto le va a generar este resultado y con esta demostración, con esta demostración. Así que cárgate de darle mucha información, ¿de acuerdo? Comprador número tres, es el comprador práctico, no quiere perder el tiempo y está interesado en los resultados. ¿Qué quieres decir? O sea, vea el grano, esto le va a servir para esto, 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 esto. Son personas que visten muy probablemente de colores fuertes, de colores sólidos, de colores de un solo tono, personas que caminan rápido, que te preguntan, tienen un buen tono de voz, tienen como un aura de éxito que se les puede notar desde lejos. Entonces, son personas que quieren ir por los resultados. O sea, ven, estoy buscando este producto que sirve para esto. ¿Lo tiene o no lo tiene? No, no lo tengo. Perfecto, gracias. ¿Lo tiene? Sí. ¿Dónde está la caja? Voy a comprarla. Ya, a su persona se les gusta perder el tiempo. Y el cuarto, pues prácticamente es una personalidad integrada y socializada. Es un comprador que tiene que sentirse seguro. Entonces, para que se sienta seguro, tu enfoque debe estar en crear la relación con el cliente. Son personas que necesitan no solo la conexión emocional, sino entender que detrás de él hay un propósito de cómo este producto o servicio le puede ayudar, puede ayudarlo a él, a su bienestar y con eso poder ayudar a su familia. Así que ya te acabo de compartir cuantos tipos de compradores. Espero puedas analizarlos, entenderlos y poder ejecutar un plan correcto para poderle vender de la mejor manera. Así que espero tengas excelente día, tarde o noche, dependiendo de qué hora estés viendo esta reflexión. Y nos vemos en una próxima sesión. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao.